Hola pronosticadores, ¿cómo están? Hoy día pronosticaremos series de tiempo utilizando el método de Hall-Vilter. Lo que haremos hoy día será un resumen del método de Hall que vimos en el vídeo anterior, luego veremos cómo determinar la estacionalidad de una serie de tiempo, calcularemos errores de pronóstico y pronosticaremos hacia el futuro nuestros datos con Hall-Vilter. Así que, ¡vámonos a programar! Ya estamos en nuestro Jupyter Notebook para comenzar con el método de Hall-Vilter. Como siempre, comenzaremos primero importando nuestras librerías, las mismas tres librerías NumPy, Panda, MathClub, importaremos Warning nuevamente, y ahora en una sola sentencia importaremos las librerías de suavización exponencial, simpleSmoothie, la de Hall, y ExponentialSmoothie, que es la que tiene el método de Hall-Vilter. Y aprovecharemos de importar también inmediatamente los errores. Importaremos el dataset que hemos estado trabajando, comparse a los datos, y la columna de índice también va a ser la de Dates. Y acá utilizaremos los mismos gráficos y mismos códigos que utilizamos en el vídeo anterior de Hall. Tenemos la serie. Vamos a pronosticar la suavización exponencial simple, calcular su error, y haremos el gráfico de comparación. Y aquí habíamos quedado en el vídeo anterior. Lo que vamos a hacer ahora va a ser calcular el método de Hall y compararlo con los otros dos métodos de pronóstico. Lo primero que debemos hacer es precisamente determinar cuál es el factor estacional del método de Hall-Vilter, o cuál es el factor estacional de la serie de tiempo. Para eso, utilizaremos nuevamente StatsModel. Pero esta vez, la herramienta de gráficos. E importaremos la herramienta AFC. ¿Qué es lo que es el AFC? Es precisamente el gráfico de autocorrelaciones. Definiremos el tamaño. Y utilizaremos el gráfico. Plot. Hace F. Vale. Vale. Ok. Y, como siempre, le daremos nombre a los ejes. Vamos a tener un título. Vamos a tener un título. P statements. Miren. Tie. I will give you $1.50. Tplease. O demanda, mi lange. la estacionalidad del modelo. Podemos darnos cuenta que la serie de datos se repite con este patrón, es decir, parte en el 1 y se mueve hasta el 10, 11 y 12 y luego vuelve a repetirse el patrón. Eso quiere decir que este dato está muy fuerte correlacionado con este, este otro dato muy fuerte correlacionado con este otro, por lo tanto implica que la estacionalidad es de 12 períodos y es la estacionalidad que vamos a utilizar, 12 períodos. Así que ahora utilizaremos el modelo de hold. Vamos a crear un modelo, le vamos a llamar mod hold, y vamos a llamar a Exponential Smoothing. ¿Qué valores? Los del día. No estamos arreglando los datos en este momento porque precisamente queremos trabajar con la serie completa, la que tiene estacionalidad, así que no va a ser necesario. Y yo tengo que especificar ahora cuánto es la estacionalidad. Y habíamos definido que era 12. Tengo que también especificar el tipo de tendencia que tiene, la vamos a hacer aditiva, y la estacionalidad, que también la vamos a definir aditiva, punto fit, y optimales, nivel 1. ¿Por qué estamos usando tendencia y estacionalidad aditiva? Nos vamos a la gráfica original, porque en general la tendencia va aumentando, pero en forma lineal, no estamos generando una curva tipo exponencial, y a pesar que la variación sí al final incrementa un poco más, todavía es una variación que va aumentando su valor. Si fuese multiplicativa, el efecto sería mucho más grande. Entonces, al observar este gráfico, yo puedo suponer que estoy ante un componente de tendencia aditivo, y una estacionalidad aditiva. En caso de que fuera multiplicativa, acá cambiaría por una tendencia multiplicativa. Vamos a continuar. Ahora vamos a guardar los valores pronosticados. Le vamos a llamar winter. Así que modwinter.values. Vamos a crear la predicción, que era para 30 periodos, como lo habíamos hecho anteriormente. modwinter.forecast. 30 periodos. 30 periodos, y vamos a concatenar expo winter va a ser igual a pd.concat donde vamos a concatenar el df winter con el prep de winter. Vamos a revisar los parámetros. Vamos a revisar los parámetros, mod.params. Ahí. Podemos ver el nivel de alfa, beta y gamma ya optimizados. El nivel, la pendiente inicial, y los factores de estacionalidad para todos los periodos. Del 0 hasta el 11, que son 12 periodos. Y ahora vamos a calcular el error del modelo. Vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho en los casos anteriores. Si nos damos cuenta, es... Este mismo código que está acá. Lo vamos a copiar y simplemente acá, cuando hagamos la comparación en vez de hold, vamos a utilizar winter. Y ahí está. El error es mucho más bajo. Si nos damos cuenta, ahora tenemos un mse de 0.84 y un mape de 5%. Vamos a usar el mismo gráfico para comparar las tres series de datos. Pero le vamos a agregar una tercera axis. Y que precisamente, bueno... Vamos a agregar una tercera axis. Y que vamos a tener una fila, tres columnas. Y en el axis 3, vamos a copiar el mismo código, pero vamos a graficar solamente a winter. Y como resultado, ahí tengo los tres modelos. Suavización exponencial simple. Suavización exponencial doble, con el método de hold. Y suavización exponencial triple, con el método de hold winter. Que tiene un mucho mejor ajuste. Ahora, veamos cómo funciona hold winter. Y como podemos ver, el ajuste es mucho mejor. La predicción ya no toma una pendiente, sino que sigue su factor estacional para los próximos 30 meses en este pronóstico. Bueno chicos, espero que haya sido fácil, que se den cuenta que no es tan complicado hacer suavización exponencial cuando uno utiliza estas herramientas de apoyo. Lo más importante, son el trabajo de los datos, el cómo determinar las constantes de suavización, los niveles iniciales, que eso ya lo han visto probablemente en clase o en algún libro. Y... espero que les haya servido el video, y en el siguiente video vamos a ver cómo aplicar la metodología de Bob Jenkins, o el modelo más conocido como ARIMAX. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like, comentarlo, compartirle, y cualquier consulta la pueden dejar en los comentarios. Hasta la próxima.